Un centro cultural realmente que va a ser emblemático, sin ninguna duda, una obra de esas que quedan como emblemas de una ciudad, de un país, de un pueblo, y con el nombre de ni más ni menos que el presidente Néstor Kirchner. La verdad es el centro cultural más grande de Sudamérica, pero lo que más impresiona es su arquitectura, su funcionalidad, y también su incorporación a la vida urbana, la posibilidad de que aquí están llegando adentro las líneas de subte, la posibilidad de que tenga una plaza seca donde pueda ser utilizada como un espacio público por todos quienes habitan esta hermosa ciudad, pero también por quienes vienen a visitarla, por quienes vienen a conocerla. Me parece que eso es muy importante, es un espacio pensado realmente como un espacio público, un espacio inclusivo, un espacio de incorporación, porque muchas veces la mayoría de las personas no pueden acceder a los centros culturales, no pueden acceder a grandes espectáculos, y esto está pensado en ese sentido, como todas las cosas que hace la Presidenta. Es una obra de una gran envergadura, una obra de un gran diseño, de un gran desarrollo, de una gran ingeniería, pero sobre todo es una obra inclusiva, una obra destinada a convertirse, repito, en un mojón verdadero de esta ciudad. Los argentinos hace 30 años venimos votando en democracia, en transparencia, uno ve que en todos los comicios los resultados son correctos, no hay más allá de alguna denuncia que alguien interesado pueda hacer, la verdad es que el pueblo ve que sus deseos, sus satisfacciones, se ven concretadas en las elecciones. Eso es lo más importante, lo importante es que hay una gran oferta electoral, hay muchos candidatos, todos han podido expresar sus ideas. Y bueno, obviamente nosotros queremos que nuestros candidatos, los del Frente para la Victoria tengan el mayor acompañamiento porque estamos convencidos que con esta Presidenta, con este proyecto político y con el acompañamiento de nuestros candidatos vamos a poder seguir transformando la Argentina, que es ni más ni menos que cuidar los puestos de trabajo. Acá yo veo que las cosas hay que decirlas con mucha claridad porque a veces los mensajes un poco tienden a envolver o a confundir o a cambiar la agenda. La verdad es que lo más importante de un gobierno es que cuide los puestos de trabajo y eso es lo que hace la Presidenta todos los días, para eso necesita herramientas. Una de las herramientas es tener, bueno, legisladores, tener un equipo de gobierno, tener la posibilidad de llevar estas ideas a concreciones como viene sucediendo con Néstor Kirchner y con Cristina Flandre Kirchner.